En la estación de policía de Santa Rosa, Bota, Caucana, murió auxiliar bachiller de la policía. El uniformado presenta un disparo de arma de fuego a la altura del mentón. Se presume que fue un suicidio. A Villavicencio y Medellín enviados los papamóvil que movilizan al Papa Francisco este 8 y 9 de septiembre. Secretario de Agricultura Departamental, Carlos Vela, le contó a Novedades Televisión sobre los proyectos para fortalecer el sector agropecuario en la región. Cauca es una potencia agrícola, dice el funcionario. En Bolívar, Cauca, cuerpo de bomberos desde hace ocho meses no presta el servicio porque alcalde no le firmó convenio de apoyo económico. No hay combustible y los carros no tienen SWAT. Estamos en cese de actividades porque la sencilla razón es que los seguros de los carros se vencieron. No tienen seguro los carros. Y ahora solicitamos al señor alcalde que por qué no haya dado el contrato con bomberos y manifieste que no hay recursos. O sea, nosotros no exigimos lo que nosotros queremos. Decimos simplemente que eso ya es por ley, es un derecho adquirido hacia el cuerpo de bomberos. Eso viene desde presidencia y como ustedes y los medios saben que es obligatorio que la alcaldía contratar con los bomberos. Es una ley de presidencia y él no quiere aceptar eso. Entonces no sé qué pasa si es voluntad de él o está cobrando cosas políticas o qué pasa, pero no nos quiere colaborar, o sea, ya van ocho meses y nada.